Buenas noches, ¿cómo se llama? Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Daniel Daniel, yo Michel, mucho gusto ¿Usted es Rolo? Nací en Bogotá, sí Ah, bueno, yo de Francia Bueno, igual no vamos a hablar de mi país ni del suyo Sino de lo que piensa usted sobre, primero va a hablar de la guerra entre Israel y Palestina ¿Qué piensa sobre esta guerra? No, pues lo primero es el nombre inicial, ¿no? Como que no se considera una guerra como tal Lo que es una invasión, es un elucidio, es prácticamente un exterminio Lo que hay es una resistencia fuertísima que es cuestión de tiempo Si no, se actúa para exterminar a una nación completa, fuertísimo Eso creo que sucede, sí ¿Y qué piensa de Benjamin Netanyahu? Bueno, no sé cómo se pronuncia bien Su apellido, el que pues está detrás de la guerra también Pues estoy, estoy, o sea, como que también pienso que la figurilla, el personaje que esté a la cabeza No es culpable de tal, es una nación completa, ¿no? Está un grupo de personas Él sería como el conejillo de indias a quien culpar después de todo esto Pero es una responsabilidad de millones de personas detrás de ello Sí ¿Y qué piensas del Hamas también? Sí, creo que ambas figuras son puestas allí igual por una aclamación popular de sus propias personas, ¿no? De sus propias gentes Y pues es difícil dar una opinión porque uno queda muy sesgado únicamente por lo que es un tipo de noticias que uno consume Si uno consume noticias de este lugar o si consume noticias del otro Pero en cualquier lugar son seres humanos contra seres humanos Y sí, creo que estas personalidades no tienen el poder tan grande para generar lo que se está generando ahorita Sino que es mucha más gente detrás Sí, ¿y conoce a algunos palestinos o amigos musulmanes o también por otro lado judíos aquí para hablar sobre el tema o no tanto? No, personalmente creo que no, no, no Ni personas, tal vez personas judías sí, pero pues no Sin ninguna relación con Israel, pues, por cultura ¿Y ellos qué dicen? ¿Sus amigos judíos sobre la guerra están a favor de su país de Israel o no tanto? No, para nada, igual, igual consideran que cualquier, de cualquier manera una guerra es un acto totalmente inhumano y necesario, no sé Ah, listo, entonces muchas gracias por su opinión sobre esa guerra Buenas noches, ¿cómo están? Bien ¿Son de Bogotá? Sí ¿Colombianos? Ah, bueno, yo soy de Francia, pero bueno, no voy a hablar ni de Colombia ni de Francia, espero que ahí nos vemos los cuatro Sí ¿Qué piensan sobre la guerra palestina e israelí? ¿Qué piensan? ¿Tienen una opinión? ¿Les parece que uno exagera o que uno es peor o los dos oferecen? Pues yo, o sea, yo pienso que la guerra es más como por competencia Sí Pero ya es más cuestión del Estado, digamos, hay soldados que quieren pelear, pero los obligan a ir Claro, sí, obviamente que el jefe manda, pero el soldado no lo ve en milagros Sí, pero ¿les parece que está justo lo que pasa? ¿Injusto? ¿Que es culpa de Israel? ¿Culpa de Palestina con el ataque? ¿O no sientan confiando en esos? No, es que de opinar sobre las guerras es complicado Es difícil, es un tema complicado ¿Y Petro es su presidente? ¿Qué piensa él? ¿Está muy bien? ¿O no? Pues sí, se tienta por uno, pero pues... ¿Sí se tienta por uno? Sí, él se tienta por uno ¿Por quién? Por Palestina ¿Por Palestina? Por Palestina Sí, creo que vi unos tweets que él apoyaba a la guerra Sí, la apoyaba a la guerra Sí, claro Pero, de verdad Si a cualquier contexto no es buena la guerra Sí Sí, sí ¿Y qué piensas del grupo armado del Hamas? Hamas No, no tanto Ok, hablemos de otra guerra ahora Ok ¿Qué piensas de la guerra Ucrania-Rusia? Uy, siendo que es un poquito desbalanceada Porque Rusia tiene buen armamento, pero... Y Ucrania la acogieron desprevenida Ucrania Sí ¿Pero están a favor de un país más que el otro o...? Eh... no, pues... Es que no, es que las noticias así locales Como que en la Fultana defienden además Ucrania Pero nosotros no conocemos el contexto de Ucrania Sí O sea, nosotros no tenemos bien los parámetros de porque... Sí, porque pueden como manipular la información Exactamente Y ahí Petró creo que no... No, me parece que no... No tanto, ¿cierto? No opino tanto Y... pero ¿les parece que esa guerra va a durar o no? ¿La de Fulcrania-Rusia? Sí Sí Vamos ¿Y creen que van a usar las armas nucleares o no? No, no creo que sí No tampoco Solo es para Arnio ¿Sí? Es para Arnio No, Perón Ah, listo. Bueno, muchas gracias por su opinión entonces Hasta luego Hasta luego Hasta luego Sí ¿Palestina? Sí Maldito el Estado de Israel Sí, maldito el Estado de Israel ¿Y por qué? No, pues porque... Se les pasa por el movimiento Palestina Ajá Yo siento que Hamas es como más una forma de respuesta hacia la invasión que tiene Israel contra Palestina Sí Entonces, es obvio que si te invaden un país no vas a responder con flores Entonces, creo que sí Sí, sí, sí Sí Algunos políticos franceses, no sé si colombianos, han dicho que el Hamas o Hamas se pronuncia Hamas o Hamas? Hamas Hamas Ajá, como nunca, ok Que el Hamas no era un acto terrorista lo que hiciera en el 7 de octubre, pero que hiciera... ¿A usted les parece que fue un acto de resistencia o fue un acto terrorista o un poco de los dos? No, yo creo que no fue un acto de resistencia ¿Sí? Fue un acto terrorista ¿Para ti terrorista? ¿Sí? ¿Y por qué te parece que es un acto terrorista? Porque aquí tienes un acto terrorista Porque aquí tienes un acto terrorista Porque aquí tienes un acto terrorista Una tarjeta inocente, ¿cierto? Sí Pero pues también Israel está invadiendo Palestina Sí, sí Yo escucho un dato Bueno, no sé la veracidad de ese dato Era que antes de eso, la cantidad de palestinos que podían entrar a trabajar, a laborar, pues son bastantes Sí Pero la cantidad de israelíes que podrían entrar al estado de Palestina, pues la verdad era lo lúo Porque pues actualmente los... ¿No los dejaban entrar? No, o sea... Igual, o sea, no sé, o sea, me parece como que... Si es válido que Raez mande tanques y acrililla a Palestina por un plato de comida Y entonces es como que ver de mala manera que Palestina responda de forma violenta Yo también creo que es como muy... No sé... No sé... Es muy desafío pensar que Palestina vaya a responder de manera pacífica En contra del ataque Sí Sí, sí Sí, sí Hay muchos que piensan como tú Bueno, yo pienso un poco más como tú Aunque entre muchos no hay disgustos No, yo sí, pero es algo muy complicado Sí, es complicado, sí Hay dos... Para mí hay dos malos, pero... Sí Hay muchas cosas que no sabemos, pero... Pero lo que no estoy de acuerdo contigo, o sea, con todo respeto Digo que mi opinión es la mejor Es que... Sí, hay que hacer resistencia, pero matar a inocentes me parece un poco cruel No, sí, pero es como... Imagínate, yo mato a tu hermano, matar a ellas al mío Si me imaginas... Justicia a veces no es así Pero bueno, es mi opinión No, no digo que tú tienes razón, yo no No sé... Yo digo que esto es al pueblo Sí, igual, sí, que no haya más guerra, estamos muy de acuerdo Listo Buenas noches, ¿cómo se llama? Antonio V. Antonio, yo Michelle, ¿usted es colombiano? Sí, señor Ah, ok Entonces la pregunta, no sé... ¿Qué piensa usted sobre la guerra Israel-Palestina? ¿He escuchado de hablar de esa guerra o no? Sí, sí ¿Tiene una opinión o no tiene tanto opinión? No, mucha, pero me da mucha tristeza ¿Por el pueblo de Palestina o por el pueblo de Israel? Por la guerra Sí, por los muertos, todo eso Sí Hay mucha gente que no tiene nada que ver ¿Y te parece que uno es más culpable, Israel es más culpable o Palestina? No, no soy quien para juzgar a nadie No, para nadie Ok Y el presidente colombiano es Petro, ¿cierto? ¿Él está de acuerdo con qué país, tú sabes? No, la verdad no, no sabré nada qué decirte Ah, listo Y otra guerra ¿Qué piensa usted sobre la guerra Ucrania-Rusia? Pues también está mal porque hay mucha gente que muere y muchos colombianos que van a prestar allá Sí, colombianos que van a prestar el servicio Sí, sí, sí ¿Y los colombianos que van a luchar en general es para Ucrania o para Rusia o para los dos en general? Dime ¿Los colombianos que van a combatir como mercenarios van a ayudar más a Rusia o Ucrania será? No, pues no, pues los que van van es por Ucrania pero no es que vayan a ayudar, o sea, simplemente van es como por un salario Sí, claro, por la plata y... Por darle buena vida a sus familias que acá también se vive pobreza y... O sea, se van por plata y el día se encuentran que no... Es que no es económico Y que no vale la pena, mi hermano, es bien Ah, listo, entonces muchas gracias por tu opinión Dale Gracias